Y sabes como me acabo de recordar, porque lo estoy bien... Está pasando aquí en Nickelodeon Como que en Alemania no hay Boeing No hay Boing, ni Clan, ni Disney Channel Hay Nickelodeon Y eso, por eso Bueno, si... Es un banco El otro Dios, la triple No, uno me la llevó yo El detective Eh... Eh... Adam, no tienes... No tienes curaciones Eh... A ver... ¿Tienes curaciones? No, solo tienes gasolina Van cambiando Ah, si, si, sigue la serie viva Si Hostia... Si, si El K3 sigue vivo Y cada... Lo que pasa es que ahora hay la Patipla El Señorpla y no sé quién más Pero antes había el Tumacat y el no sé qué Mmm... Si Pero van cambiando Porque como la gente esa se queda vieja Pues van cambiando a gente más joven Es la hostia Y... Quería haceros una cosa, tío Vamos a caer Pero ahora solo... Ahora dentro de un minuto Mmm... Ah, si, mira Lo bueno de... Ahí, Boing, Clan Es que cada tarde Y cada fin de semana Te dan pelis Te dan pelis gratis O... Las puedes mirar Y cosas así Si Con cuidado Digamos... Solo ocho, eh Ehm... ¿Quién es el que está jugando ahora, Adam? De tus hermanos? Mi hermano, el mediano El mediano Pues... A ver si encuentra curaciones o algo Hay que irse los metasos Es el mejor de nosotros Pero... Bueno Pues que bajo está el nivel tú Entonces en tu familia Ehm... Ehm... Ya lo veremos Pues... No son de jugar Fortnite Son más de Kot No, no, no Tampoco Moya El Kot El Clash of Clans El Kot El Kot Nos quedamos aquí Que se den entre ellos A ver si nos podemos quedar Tres pa tres O tres pa dos Dos pa cinco Kike entra No, yo me he quedado aquí en el... Vale Nos quedamos aquí hasta no... Por ahora no tenemos que hacer nada nosotros Y tú Ander, ¿cómo has pasado el día hoy? Pues con la novia Así que bien Es verdad que han ido a comer, ¿no? Por ahí No, hemos comido aquí en casa Primero No, Ander ha comido A Ander le han comido A Ander le han comido No, no Ah, sí, sí, sí No Ander, eh, todo lo que hablamos es broma, eh No te lo tomes a mal Ay, ay, ay Que a Ander no le importa casi nada No te preocupes Solo le importa ganar en Fortnite Y poca cosa más Me preocupo de cosas serias, tío No de temas triviales Esos temas no son para él serios No, para él Son para pasar el rato Vale, Tutu Se han derribado como tres Tenemos que ir, tenemos que ir Sí, sí, están allí Los veo, los veo desde aquí Están en la tormenta Se van a morir Hay unos ahí que estarán ya tumbados, eh Están allí Hay que ir, hay que ir, hay que ir Eh, donde está marcado están los que se están reviviendo Vale, somos Somos tres pa' uno Somos tres pa' uno, queda uno, queda uno Solo uno, voy a matado Si que son malos, tío No, que ya lo he dicho que se habían reventado todo Yo lo había dado Déjame el último a Kikescope, Ander No, no Vamos a Pico, vamos a Pico por él Sí, a Pico, a Pico No, a Kikescope Le voy a pegar un Kikescope entre la cabeza Que va a flipar el chaval Oye que no, no es malo el chaval, eh No os confiáis Yo voy a por él a Pico Pero, pero... Te va a cortar la cabeza, pero... Ah, no, tienes materiales Es... Uy, yo... Casi te he visto No, 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 no No, gasolina, échale gasolina Tírale la gasolina de antes Y cuando se caiga... No, no, espera Espera un rato ¿Te pidas? ¿Qué haces? Estás sin escudo, eh Y se cayó Está abajo, está curando, se ha curado Con calma, con calma Ya hemos ganado No, no, no O sea, podemos... Es que es bueno No, no creo Uy, Dios, la da Uy, Dios, la da Uy, Dios Sí, wey Vamos a grabar este, el tío este Oh, Bob Oh, oh Uy, cuidado eso que tiene copyright, eh Ya Por eso he puesto que la... La música está por encima Así no se oye ¿Volvemos al lobby o seguimos? Vamos, seguimos, seguimos Venga, va Seguimos Buena, buena GG